hola la castra vale vamos a contaros bajo nuestra experiencia truquist para ducharse en furgoneta tenemos una t4 una volkswagen multivan es una furgo pequeñita no tenemos ducha adentro tenemos ducha afuera que hizo rené en un apaño y aquí dejamos el enlace pipipi para el verano está muy bien pero qué pasa que a la semana santa que hace frío que llueve y en invierno lo mismo porque llevamos ya muchos años viajando así pues os contamos nuestra experiencia campings no hay por qué quedarse a dormir en el camping o pagar lo que es toda la noche entera del camping muchas veces vamos y preguntamos simplemente por el servicio de ducha y nos echamos en el campense más o sea vamos nos echamos y marchamos que hoy así os coincide que ya lleváis varios días si queréis un día de relax nos igual que cuando fuimos alguna vez en bici que de repente pues oye quieres una noche tranquila de no tener que buscar nada pues quedas de camping y ya está opción número 2 piscina tan sencillo como una piscina pues muchas veces nos llevamos el bañador las gafas el gorro y demás por si acaso y aprovechamos hacer unos largos pim pam pum y ya nos echamos en realidad es que te suelen cobrar por la piscina dos euros seis dos tres euros una cosa así opción número tres un deporte deportivo en todos los sitios hay deportivos municipales simplemente se puede entrar preguntar oye podemos ducharnos cuando nos cobráis si es un pueblo muy pueblo puede ser que hasta nos cobren nada o sea de hecho fliparán dirán como que como escuchar qué pasa no tienes casa de hecho en campes también nos pasó a lo mejor es que olíamos muy mal y dejábamos toda la pena todo puede ser número 4 gimnasios privados pues yo que sé por deportivo que es fin de semana que está cerrado los gimnasios abren los festivos porque porque es así esta gente es muy friki y un domingo se tiene que ir al gimnasio sí o sí podéis entrar y preguntar por la ducha si se puede simplemente entrar para ducharse y ya está número 5 un albergue sobre todo si coincide con yo que sé la vía de la plata un camino de santiago o algo así podéis entrar solamente a ducharos si además lleváis pintas así de guarros y así con polvo del camino y tal pues mejor que mejor número 6 cambiamos de estación las opciones extra que en verano se abre un nuevo campo de posibilidades y es que hay playas playas fluviales hay pozas y hay todo tipo de sitios bañables que en general también suelen tener dichos hay ya cortarse con el jabón sobre todo si es un sitio natural no hombre no hay jabones biodegradables que sí que se pueden usar en la mayor parte de los sitios hay otros que tampoco al final te puedes tirar las vacaciones de verano todo de playa en playa y estás más limpio que la arena la playa en general todos estos sitios tanto polideportivos como piscinas como campings como albergues tienen sus servicios habituales pero aparte también pueden tener su servicio de duchas específico entonces nos hace falta pagar los servicios completos cuando solo los vas a duchar puede ser que no tengan el servicio en sí porque nunca nadie haya preguntado entonces no te ofrezcan el servicio y quien esté ahí es como ostras pues no lo sé porque no lo tenemos en tarifa no tenemos tal o yo que sé o mira pasa y ya preguntaré cuánto te cobro o yo que sé ya se irá improvisando bueno pues nada hasta aquí estos consejitos pocos consejos damos de la mainline pero bueno si queréis podemos hacer más vídeos de estos pues explicando nuestra experiencia y jolín vosotros pues si tenéis también vuestros truquillos o vuestras cosas nos ponéis ahí en comentarios al final esto siempre se aprende o sea que los trucos de los demás nos podemos coger y utilizar ahí os dejamos los nuestros así que nada si os gustan este tipo de cosas pues nos lo dejáis por ahí y suscribiros al canal y esas cosas que podemos poner más cosas de estos de consejos o si no pues ya sabéis todo aventurillas y actividades y demás nos vamos por ahí oliendo bien hoy te limpio venga adiós